Hola a todos, bienvenidos a la guía del guerrero armas en PvP. Si quieres aprenderlo todo de esta clase, estate atento, ya que en este vídeo tocaremos todos los temas de importancia, desde combinaciones de talentos y glifos, hasta consejos útiles y las mejores macros las cuales cambiarán por completo tu forma de jugar. Pero antes de comenzar, quiero recordarte lo fundamental que es tu apoyo. Un simple me gusta o un comentario me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. También te invito a unirte a nuestro Discord, donde encontrarás una comunidad enorme de WoW y todo lo relacionado con él. Además, no olvides que suelo hacer directos en Twitch, allí podrás encontrarme jugando con el guerrero, o quien sabe, tal vez esté jugando cualquier otra clase. Descúbrelo tú mismo. Dicho esto, vamos allá, comenzaremos por los talentos. Bueno señores, pues ya estamos aquí, vamos a mirar los talentos del guerrero, ¿vale? Antes de comenzar, vamos a mencionar que el guerrero tiene bastantes combinaciones de ellos. La que habéis aquí en pantalla es la que yo suelo utilizar. Sobre todo va enfocada en esto, ¿vale? Que lo que hace es que el zurrar y el lanzamiento heroico, esta habilidad y esta silencien al objetivo. Y también, como veis abajo, reduce el tiempo de cooldown del lanzamiento a 30 segundos. Hay más tipos de builds, luego las vamos a mirar, pero os voy a poner primero esta, que es con la que yo estoy jugando y siento que es la de las más versátiles en arenas. Para empezar, en armas tenemos Academia Militar, que aumenta el daño de golpe mortal, arremetida, enfurecida, devastar, ataque de la victoria y embate. Luego tenemos Vendaje de Batalla, que aumenta la sanación recibida un 6% y la eficacia de nuestras sanaciones, como puede ser el segundo aliento y también la manía sangrienta. Ataque relámpago, tu cargar genera 5 puntos de ir adicional y aturta un objetivo cercano extra. Esto está extremadamente bien, con lo cual aquí siempre llevaremos un punto. De la primera línea yo recomendaría siempre ir así, 3, 2 y 1. Nos podemos poner dos puntos, sobre todo para jugar 3 contra 3, ya que aturdiría a un objetivo adicional, llegando a aturdir al objetivo principal y a dos cercanos. En este caso aturdiría simplemente a un cercano extra. También nos da un poquito más de ira el cargar, lo cual está muy bien. Maestría táctica retienes hasta un 25, un 50 más cuando cambias de actitudes, de ira, pero tenemos ya una pasiva y retenemos un 25% base. Como veis aquí, si yo ahora pego a este palo, tengo 49, si cambio a defensiva estance, 25. Si cambio a Berserker, 25. Siempre retengo 25 gracias a una pasiva del guerrero, con lo cual no veo muy eficiente meternos aquí ningún punto, con lo cual esto, al menos en mi caso, nunca lo llevaríamos. Hay cosas más importantes, ya que el de esa mar, por ejemplo, cuesta 15 puntos de ira al cambiar de estancia. A defensiva estancia retenemos 25, nos cuesta 15, el pame nos cuesta 10, el zurrar, con lo cual tendríamos un buen combo de habilidades reteniendo simplemente 25. Veo un poco tontería retener más ira todavía. Segundo aliento, cada vez que recibes un golpe con un efecto aturdimiento o inmovilizador, generas 20 puntos de ira y un 6% de tu salud durante 10 segundos. Aliento que siempre ha estado ahí y está muy bien. Heridas profundas, tus golpes críticos hacen sangrar al objetivo y le inflingen un 48% de tu daño medio de arma cuerpo a cuerpo durante 6 segundos. Un sangrado extra que dejamos cuando metemos un crítico, el cual está muy bien. Tambores de guerra. Reduce un 50%, llegando a un 100 con 2 puntos, el coste de ira de tu zurrar, esta habilidad de aquí, de tu grito desmoralizador, que es el grito que reduce el AP, en vez de costar 10, costaría 5 o 0, de tu grito intimidador, que es el miedo, y de tu grito desafiante, que es el taunt. Este talento está bien, pero no tanto como para perder puntos en esto, así que no recomiendo usar. Gusto por la sangre, aumenta un 60% la probabilidad de golpe crítico de abrumar. Ya sabéis que abrumar prácticamente siempre es crítico. Además, cada vez que tu facultad desgarrar infringe daño, tiene un 100% de probabilidad de permitir el uso de abrumar durante 9 segundos. Este efecto no dará más de una vez cada 5. Típico talento, gente, cuando metemos desgarrar y tiquea, pues nos da el abrumar. ¿Qué pasa aquí en Catacrim es que el desgarrar nada más tras meterlo ya hace daño? Lo cual está muy bien. Por ejemplo, pum, desgarrar y ya nos salta instantáneamente el abrumar. Y después de 5 segundos de haberlo usado, el siguiente tic que entre en ese margen nos dará otro abrumar. Con lo cual el desgarrar tendrá que estar siempre aplicado en el objetivo. De aquí, como veis, gente, tengo un Wic Auras. Si tarjeto al objetivo y no tiene desgarrar, me avisa de que le falta. Pero no hay que preocuparse mucho del desgarrar, ya que aquí el desgarrar se va renovando de forma automática. Luego lo comentaremos. Golpes de barrido, gente, de toda la vida. Aquí tiene un minuto de cooldown. Es bastante. Dura 10 segundos y no tiene cargas. Con lo cual, durante 10 segundos vamos a hacer el mismo daño a un objetivo cercano. Lo cual está muy bien y también tiene un glifo, igual que un botel de K, que reduce el coste de ira de la facultad de costarnos 30 de ira, que es lo que te cuesta sin el glifo, pues vendría a ser gratis. Está muy bien, vale, esta habilidad. Pero sí es cierto, pues que hay gente que no lo lleva. Por lo cual, estaríamos ya hablando del primer talento rotativo. ¿Qué es opcional? Te lo puedes poner. Sí, no, lo que tú quieras. Yo lo llevo. Está bastante bien. Y bueno, este ya es a gustos. Luego hablaremos de los opcionales y los tipos de Wills, como hemos dicho antes. Empalar de toda la vida. Aumenta un 20% el bonus de daño por golpe crítico de tu mortal, embate y abrumar. Con lo cual, si el mortal, el embate o el abrumar son críticos, pegarán un 20% más de crítico. Seccionar mejorado. Al volver a aplicar seccionar, inmovilizas al objetivo durante 5 segundos. Este efecto no puede ocurrir más de una vez cada 30 segundos. Reduce 0,5 el tiempo de reutilización global de seccionar. Vale, ¿qué quiere decir esto, gente? Que si yo a un objetivo que ya tiene aplicado el seccionar, le vuelvo a aplicar un seccionar encima del que ya está, le voy a inmovilizar durante 5 segundos. Una vez usado este efecto de seccionar mejorado, pasan 30 segundos hasta que yo pueda aplicar otra vez el seccionar mejorado. Aunque cambie de objetivo y yo le meta ahora dos seccionares, no se va a aplicar. Para esto, recomiendo algún addon como el Extra CD o algún Wic Auras para que nos lleve una contabilidad de cuánto tiempo tiene de reutilización. Para ser conscientes de cuándo podemos volver a reutilizar esta habilidad, ya que está muy bien. Y como abajo veis, el GCD, el Global Cooldown, que es la vuelta de campanita, es más rápida. Como veis, cuando uso el seccionar, la vuelta de campana, boom, es súper rápida. A diferencia de ese uso, pues el golpe mortal u otra habilidad, es más lenta. Luego tenemos aquí otro talento, gente, que también es opcional, puede estar dentro de alguna build, que es el embate mejorado. Ya hace esta habilidad, reduce el tiempo de lanzamiento, de embate, hasta un segundo, y aumenta su daño en 20%. Está bastante bien el embate. He visto que hay gente que lo utiliza, pero yo no soy muy fan de andar casteando, porque aunque te pongas dos puntos de talento, el embate es casteado. Aquí veis que es 1.5, prácticamente, pues al tener dos puntos de embate, sería un casteo de 0.5. Es un poquito incómodo tener que estar, lo puedes tirar el movimiento. Gente, no hace falta que estéis quieto, como aquí estáis viendo, lo puedo tirar el movimiento. Pega bastante, si es cierto, hace un buen daño, pero a mí, al menos, no me termina de convencer. Yo aquí ya os digo que vosotros probéis el embate. Probarlo, no os cuesta nada, ¿vale? Y si os gusta, lo podéis meter en vuestra build. Luego, si queréis, vamos a hacer también una build enfocada al embate. En esta build, como estáis viendo, yo no meto embate, pero hay gente que sí lo mete. Igual depende del parche que estéis jugando, pues renta meterlo, no renta meterlo. Eso es cuestión de que vosotros lo probéis y veáis si en la rotación lo podéis encajar bien, ¿vale? Pero Warrior continuamente está usando, que si golpe mortal, machaque, abrumar, ejecutar, que si stun, que si pamel, que si lanzamiento... Todo el rato está utilizando global cooldowns en habilidades y no hay mucho chance de estar metiendo embates. Entonces no lo veo yo tan efectivo, pero sí es cierto que bustea bastante y pega buenos cholazos. La única pega es esa gente, que no es instantáneo, es un casteo cortito. Puede ser que te rangueen justo cuando lo estás metiendo, que te lo seen porque lo atraviesas al objetivo o te atraviesa él y se cancele. Es un poco incómodo de meter. No me parece nada cómodo, pero repito, pega bastante. Con lo cual yo, como recomendación, probadlo, justo os lo dejáis y si no, pues nada. También vamos a mencionar, ya que estamos con el embate, que nos pondríamos este glifo. En el caso de ir con embate, ¿qué nos quitaríamos en cuanto a los primordiales? Pues intuyo que el de Filo Tormento, ¿vale? Ya que el de mortal y abrumar, pues son habilidades que estamos continuamente spameando y son bastante importantes en cuanto al DPS, suele estar golpe mortal primero y abrumar segundo. Luego, calma mental. Durante 10 segundos, ninguna de tus facultades cuesta ira, pero sigues generando ira. No se puede utilizar durante ira interna. Bueno, a ver, ira interna es esto, ¿vale? Con lo cual, si esto está activo, que luego explicaremos lo que hace, no se puede usar calma mental, pero con una macro se podría quitar y usarlo. Como hemos leído, la calma mortal hace que nada cueste ira. Con lo cual, si yo ahora, por ejemplo, tengo cero de ira y me tiro esto, puedo usar Bloodstorm. En muchas arenas vamos a empenear con el salto, calma mortal y Bloodstorm. Cuesta 25 de ira la Filo Tormenta y con esto vendría a ser gratis, ¿vale? O sea, cualquier botón que usemos con calma mortal va a ser gratis. Ya sea un stun, ya sea el lanzamiento, ya sea un corte, cualquier cosa que cueste ira va a ser gratis. Con lo cual, importante, golpe heroico, ¿vale? Que tiene un global cooldown diferente al resto de habilidades, lo podremos también spamear a CD. Con lo cual será full prio el golpe heroico, sobre todo en calma, meterlo a cooldown porque, como hemos dicho, todo es gratuito. Renesí sangriento. Pues lo típico, gente, de que tus efectos de sangrado hacen que el objetivo reciba un 4% más de daño físico y activa un efecto de sangrado que aumenta los sangrados un 30% durante un minuto. Además, tus ataques automáticos tienen un 10% de probabilidad de generar 20 puntos de ira extra, lo cual está muy bien. De esto no hay que preocuparse, gente, ya que en nuestra rotación siempre va a estar el desgarrar, con lo cual, si yo meto un chargue desgarrar, ya hemos metido el frenesí y el trauma, con lo cual no es una cosa de la que nos tengamos que preocupar. Simplemente, pues lo que dice al final, que está bastante bien, que los automáticos que le hagamos al objetivo tienen una probabilidad de darnos más ira, pues de puta madre. Pero no es una cosa que en la rotación tengas en cuenta. Los sangrados siempre están activos, ya sea el desgarrar o las heridas profundas que dejamos con los críticos, así que muy bien. Corderos al matadero. Bueno, esto lo que hace es que el golpe mortal provoca el efecto de matanza, que reinicia la duración de desgarrar, lo que decíamos antes, y aumenta un 10% el daño de ejecutar, abrumar, embate y golpe mortal. Dura 15 segundos y se acumula hasta 3 veces. Esto es muy importante, gente, ya que tenemos que, como veis aquí, si meto golpe mortal, tengo una matanza. Llegando hasta 3 cargas y aumentando un 30% el daño de muchas habilidades las cuales están en nuestra rotación. Con lo cual, es muy importante intentar procurar no perder el bufo de matanza. Como hemos dicho, el bufo de matanza se gana con golpe mortal, con lo cual siempre que haya golpe mortal, para poder usarlo, tendremos que usarlo. Es full prío en nuestra rotación. Y por suerte, el desgarrar se renueva con el mortal. 13-12 mortal. Pum. Con lo cual, el desgarrar no es una cosa que tengamos que estar pendiente de él, porque siempre que metamos un mortal se va a poner en su máxima duración. Así que bueno, hasta que empieza el combate y pasan unos cuantos segundos, el warrior, por así decirlo, no llega a hacer el daño real. Con X habilidades. Ejecutar, abrumar, embate y mortal. Repito, muy importante procurar mantener este bufo, aunque hay en situaciones que lo vamos a perder y tendremos que volverlo a cargar. 14-12 fuerza irresistible. Tu facultad cargar ahora se puede usar en combate. Perfecto. Y en todas las actitudes. Vale. Podemos tirar el cargar en defensiva y en rabiosa. Lo cual está extremadamente bien y en combate. Y tras usar cargar tu siguiente embate, que nos va a dar igual generalmente si no lo tenemos, o golpe mortal, tienen un 25% extra de probabilidad de infligir un golpe crítico durante 10 segundos. Lo cual está bien, gente. El mortal siempre vamos a meter a cooldown, con lo cual ya sabemos si metemos un cargar, pues el siguiente mortal que metamos tendrá un poquito más de probabilidad de ser crítico. Y ahora, como veis aquí, por desgracia, cargar e interceptar ahora comparten un tiempo de reutilización. Esto es una pequeña putada que tiene el warrior en Cataclimbs. Nos quitan un poquito de movilidad en cuanto a chargues, pero nos dan el salto. Vale. Nuestra movilidad es el chargue, el salto y el interviene de toda la vida, pues a un aliado, a un tótem, a una pet, etc. Como veis aquí, yo en la barra, en mis tres habilidades de movilidad principal, pues no tengo el interceptar. ¿Por qué no tengo el interceptar? Porque el interceptar tiene 30 segundos de cooldown y pone el cargar en 30 segundos de cooldown. Vamos a ver aquí, para que no tengo ira, automático, interceptar 30 segundos de cooldown en cargar. Es un stun que dura 1,5 segundos, que hace un poco de daño, pero es que es completamente inútil, con lo cual el interceptar gente fuera de la barra no se va a utilizar. En cambio, si usamos el cargar, el cargar tiene 13 segundos de cooldown. Lo cual no es comparable con lo que vais a ver aquí, que meto el cargar, 13 segundos de cooldown y lo puedo volver a usar en 13 segundos. Así que el interceptar gente, por desgracia, vamos a dejar de utilizarlo. Luego, muerte súbita. Los golpes cuerpo a cuerpo tienen un porcentaje de probabilidad, dependiendo si tienes uno o dos puntos, de reiniciar el tiempo de reutilización de tu machaque colosal. Y conservas 5 puntos de ira tras usar ejecutar. Esto está bastante bien. Hay builds que tienen un punto o tienen dos. Esto ya va a gustos. Por ejemplo, en esta build que estáis aquí viendo en pantalla, si quisiéramos tener aquí dos puntos en muerte súbita, nos quitaríamos un punto de golpes de barrido y nos pondríamos dos en muerte súbita. Sería una de las opciones. ¿Qué es el machaque? Pues el machaque es esta habilidad aquí que estáis viendo, que es nueva de esta expansión y lo que hace es reducir la armadura del objetivo. Aplasta un objetivo y le infringe X de daño y debilita sus defensas, lo que permite que tus ataques traspasen por completo un 100% de su armadura durante 6 segundos. Traspasa menos armadura en jugadores, o sea, en PvP. Tu machaque colosal también aplica el efecto de Ender Armadura, pero eso es gracias a este grifo que tenemos aquí. Tu machaque colosal también le aplica el objetivo Ender Armadura. Con lo cual la opción sería esa gente. Si queremos que nos salte un poquito más el machaque, que está muy fuerte, pues nos quitaríamos un punto de aquí y lo meteríamos. O también podríamos quitarnos un punto de protección y meterlo aquí. Equipo de Demolición. Los golpes críticos de tu golpe mortal tienen un 100% de probabilidad de enfurecerte, lo que aumenta el daño físico que infliges un 10% durante 12 segundos. Cuando metemos el golpe mortal, si es crítico, nos va a enfurecer. Vamos a ver con el charla que tenemos aumentado el crítico. Ahí está. Un 10% más de daño físico aumentado. Recordad que para usar la regeneración de Iracunda, así como dato, hace falta que tengamos un efecto de enfurecer, lo cual lo consumiríamos con un crítico del mortal o con ira rabiosa. Como dato extra. Derribar. Derriba lo objetivo y lo aturde durante 5 segundos. Una habilidad muy fuerte que cuesta 15 puntos de ira, a excepción de si tenemos calma mortal. Como hemos dicho, esto hace que las habilidades no cuesten ira, con lo cual sería gratuita. Si yo uso esto, el tiro stun sería gratuito, al igual que todas habilidades que consuman ira. Y dura 5 segundos. Típico DR que tiene con cualquier stun. Se usa en Battle Estance, con lo cual, si estoy rabiosa, con una macro, me cambiaría batalla. Está muy bien. Y algo interesante de esta habilidad es que, aunque el enemigo la trinquete, permanecerá como atontado en el suelo durante 0,5 segundos o algo así, ya que es un derribo. Es importante. Pero puede trinquetear, por ejemplo, y hacer fear si es un priest. O trinquetear y hacer alguna acción. Lo que pasa es que va a estar en el sitio quieto durante un periodo cortito después de haber trinqueteado. Y luego la típica Filotormenta, gente, que das vueltas como un chimpancé, hace daño a los objetivos cercanos, dura 6 segundos. La Filotormenta se puede desarmar todavía aquí, en esta expansión. Se puede utilizar típico para movilidad, para quitarte un root, para quitarte un slow, para columnear porque tu real está en CC o para chasear a un enemigo, por ejemplo, que se nos está escapando y estamos nosotros garantizados. La habilidad que pega mucho, está muy bien para limpiar en AOE y todo eso. Y luego ya pasando a Furia, gente, en esta combinación que tengo yo, tenemos Crueldad. Aumenta la probabilidad de golpe crítico de sed de sangre, que nos da igual. Golpe mortal, que está muy bien. Básicamente sería por golpe mortal para que tenga un poquito más de probabilidad para bloquear el enfurecer, para dejar el sangrado típico. Y luego en Protection tenemos un poquito más de armadura, ya que el War suele ser Focus bastantes veces, lo cual está muy bien. Un 10% más de armadura, nos hace un poquito más tanquetas contra daño físico. También podemos ponernos esto, en caso de que no queramos más armadura, que aumenta la probabilidad de golpe crítico de tu golpe heroico hasta un 15%. Está bastante bien, se suele meter en la rotación. Ahora es un ataque instantáneo, el golpe heroico. No va con el automático, tú le das y ya lo usa. Nos da más crítico y cuando metemos un crítico con golpe heroico, con los tres puntos, tenemos un 100% de probabilidad que nuestro siguiente golpe heroico también aseste un crítico. Sería un poquito más monkey esto y esto es un poquito más safe, un poquito más tanque. Luego, al utilizar Atronar en un objetivo afectado por tu facultad desgarrar, tienes un 100% de probabilidad de afectar a todos los objetivos con desgarrar. Esto está muy bien para extender el desgarrar, porque yo si tengo, por ejemplo, en este objetivo, el desgarrar, si yo ahora meto el Atronar, ¿qué va a pasar? Que el desgarrar se va a reiniciar en este objetivo, como si fuera un golpe mortal, y lo va a extender a los objetivos cercanos. Mira, pum, lo ha renovado y lo ha extendido. Extendiendo también el trauma y el frenesí sangriento, lo cual está muy bien para extender el desgarrar y cuando queremos hacer, por ejemplo, un cambio al otro objetivo, ya tiene el DOT para hacer daño en área y sobre todo para el tema de cambios. Y si hay un PRIES también y queremos proquear el Overpower, pues que salte más, ya que si el tic del desgarrar lo absorbe, el objetivo que lo tiene, no nos va a saltar el abrumar. Con lo cual, si este objetivo tiene un escudo y nos está absorbiendo los tics, pero este también lo tiene, nos va a saltar el abrumar de este objetivo, porque si está entrando el daño. Sería bastante útil también para esas situaciones. Luego tenemos lo que hemos dicho al principio, gente, la orden de mordaza, que lo que hace es, pues eso, que el desgarrar y el lanzamiento heroico silencien, aunque no cortemos rama con el desgarrar. Estamos haciendo aquí una rotación y queremos hacer, por ejemplo, el desgarrar y cuando se acabe el desgarrar, meter un stun. Pum. Y hacemos un combo de 8 segundos en los cuales un caster no puede hacer absolutamente nada. Y luego tenemos, por ejemplo, este objetivo en focus. Le estamos pegando a este que está lejos y le metemos el silencio a distancia con el lanzamiento heroico. Y aquí vamos a ver también el tema del ataque relámpago. Si yo ahora a este objetivo le meto un chargue, este objetivo también se va a stunear. Y ya, por último, tenemos defender al frente. Mejora tu probabilidad de golpe crítico y bloqueo crítico un 10% durante 5 segundos tras realizar una parada con éxito. Este talento está bien. Si paramos, pues nos da un poquito de crítico durante X segundos. Está ok, está ok, pero no es un talento full importante, con lo cual os lo podéis quitar en esta build que yo tengo aquí puesta y poneros, por ejemplo, dos puntos en muerte súbita. Bueno, pues vistos estos talentos, vamos a hacer ahora otra build y vamos a remarcar los talentos que son optativos y otras builds que se podrían hacer. Bueno, pues aquí tenemos los talentos sin poner. Como hemos dicho, esto es súper importante porque nos aumenta el daño. Las sanaciones entrantes también. Y aquí, por ejemplo, si queremos ponernos dos puntos, no está mal porque vamos a aturdir a dos objetivos cercanos extra. Por ejemplo, si estamos jugando dos contra dos, no hace falta. Generalmente, pero si es un deca, podemos stunear a la gárgola. O si es un brujo, también stuneamos a la pet. Puede estar bien porque son dos extra y también cuentan las pets. Pero por norma general, para jugar dos contra dos, al menos para tres contra tres, si se pueden llevar dos, llevaremos uno. Este talento, como hemos dicho, completamente descartado. No hay ningún tipo de build. Dos puntos en segundo aliento. 100% para más ira, más vida. El típico sangrado de los críticos. Aquí yo no pondría en ningún caso ninguno. Puede parecer atractivo, pero no creo que tanto como el resto de cosas. 100% esto para bloquear el abrumar y tener más crítico con el abrumar. Golpes de barrido. Aquí, por ejemplo, no lo vamos a poner porque, como hemos dicho, es opcional. No es una cosa que es extremadamente importante, pero está muy bien para tirar con la filotormenta, para hacer un buen daño en área. Más crítico, 100% en golpe mortal, embate y abrumar. Excelente. Seceñor mejorado también, siempre. Calma mental, siempre. Prendesis sangriento, siempre. Matanza, siempre. Fuerza irresistible, siempre. Y aquí nos hemos dejado el embate mejorado. Si queremos, por ejemplo, hacer una build con embate mejorado, nos podríamos poner aquí dos puntos en embate mejorado. Nos ponemos esto para que los críticos no se enfurezcan. Típico stun. Un punto en muerte súbita y filotormenta. Y aquí, pues, el crítico. Nos meteríamos, por ejemplo, si queremos una build de un poquito más de daño, nos metemos aquí tres puntos. Nos metemos aquí manía sangrienta y un punto en aullido perforador. ¿Veis? Aquí tenemos un poquito más de regeneración de salud y tenemos también el famoso aullido perforador, el cual está extremadamente bien. Porque metemos un slow en área. Junto con un glifo que hay, que es este que aumenta aún más el radio de aullido perforador. Esta podría ser una build del embate, pero como ya os he dicho, a mí el embate, pues, no me hace especial gracia. Con lo cual, lo podríamos quitar, el embate. Quitaríamos el embate y podríamos meter aquí dos puntos en muerte súbita. Un punto en filotormenta. Y lo de antes. Manía sangrienta. Crueldad para tener más crítico. Aullido perforador. Tres puntos en esto para tener más crítico. Y ya este punto restante lo podríamos meter en bastantes lugares, como golpes de barrido. O, por ejemplo, en esto. Interrumpir con éxito un hechizo con zurrar aumenta un 5% el daño que infliges durante 30 segundos, lo cual está bien. Y aquí estáis viendo, pues, las builds que se pueden hacer. Cosas que yo nunca me pondría al menos. Yo nunca me pondría maestría táctica. No me pondría nunca tambores de guerra. Y, generalmente, no me pondría nunca embate mejorado. Y golpes de barrido ya es a gustos. Luego, en muerte súbita, como habéis estado viendo, te puedes poner uno o dos puntos. Estas serían las variaciones que hay en cuanto armas. Al igual que también en ataque relámpago, pues, si vamos a jugar 3V, pues, sí recomiendo llevar aquí, pues, dos puntos. Y luego estas dos ramas, ya habéis visto las variaciones importantes que hay, ¿vale? Que las vamos otra vez a repetir. Tres, dos y uno. O sea, los importantes de aquí. El resto, pues, igual un punto aquí o dos si te da. El resto no tiene mucho valor, ¿vale? Y luego, en la de protección, estos tres, un poquito más de crítico para golpe heroico, está bien. Un poquito más de armadura, más daño reducido físico, está bien. El tema de expandir, el desgarrar y renovar con el atronar, que está bien, ¿vale? Y luego, aquí abajo, eso. El lanzamiento heroico que silencia y el zurrar, que está extremadamente bien. Y, pues, un puntito o dos si queremos en defender el frente. Para tener un poquito más de crítico cuando hacemos una parada. Bueno, señores, pues, estas son las variaciones en cuanto a los talentos que tiene el guerrero. Perdonad si me he enrollado mucho, pero como estáis viendo, hay unas cuantas y quería remarcarlo bien, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de duda en la gente y que tengáis un poquito de personalidad, sobre todo en vuestro estilo de juego. Ya que tenemos unas builds más enfocadas al daño, unas builds más enfocadas al daño en área, al CC y, pues, todo eso. Ya habéis visto que es bastante versátil el barrio en cuanto a talentos. Así que, bueno, yo os invito a que elijáis la que más os guste a vosotros. La que más se adapte a vuestra composición o vuestro estilo de juego. Ahora vamos a pasar a los glifos. En primer lugar, tenemos los glifos primordiales, que tenemos abrumar, golpe mortal y filo tormenta en mi caso. Si quisieramos hacer algún tipo de rotación en cuanto a los glifos primordiales, yo como opción os doy la de embate. La que os he dicho antes de poneros un poquito más de crítico en embate por filo tormenta. De todos modos, aunque vayamos con la build de embate que hemos dicho antes, no sé yo hasta qué punto renta perder 15 segundos de cooldown por un poquito más de crítico en embate. Así que ni con esas creo que os recomendaría usar embate por encima de filo tormenta. Luego, como glifos sublimes, tenemos unas cuantas variaciones. La primera, por ejemplo, es la de aullido perforador, que aumenta el radio 50%, que es muchísimo. Con lo cual, en caso de ir con build de aullido perforador, sí que os recomendaría llevar este glifo. Luego tenemos carga alada, que aumenta el alcance de carga 5 metros, la cual yo creo que es súper importante porque hay muchas clases que pegan desde 40 metros y esto va a hacer que conectemos con mayor facilidad. Reduce un segundo el tiempo de reutilización de cargar, el cual está extremadamente bien, ya que lo que solemos spamear, bueno, lo que solemos no, lo que debemos spamear es cargar, ya que el interceptar no se usa. Golpes de barrido, está bastante bien si vamos con la build de golpes de barrido, ya que reduce el coste de ira un 100% y base cuesta 30, que es bastante. Intervenir, que aumenta en 1 el número de ataques que interceptas con tu facultad de intervenir. Esta habilidad está muy bien. En esta combinación, por ejemplo, si no fuera con golpes de barrido, quizás la podríamos meter. Está bastante bien, gente, porque ya sabéis, cuando metemos intervenir a un aliado, hacemos que el siguiente ataque que reciba impacte en nosotros, con lo cual, con esto, vendrían a ser dos ataques. Es muy molesto contra algunas composiciones que, por ejemplo, pueden meter Scatter, pueden meter Ceguera, Kinei y cositas así para cecear a nuestro compañero. Vamos a aumentar las posibilidades. Luego, Machaque Colosal, como veis, yo también lo tengo puesto este glifo. Tu Machaque Colosal también le aplica al objetivo Ender Armadura. Este es súper importante, sí o sí hay que llevarlo, ya que nos evitamos estar metiendo el Ender Armadura al objetivo. Como veis, aquí le meto Chargue, le meto Estabilidad y automáticamente le metemos Ender Armadura. Y conforme vayamos metiendo Estabilidad, porque se va reiniciando con los automáticos, pues otra carga, llegando hasta un máximo de tres. Muro de Escudo puede estar bien en alguna situación que sepamos que nos enfrentamos a alguna combinación, que tenga muchísimo daño, pero aún así no termino de verlo. Reflejo de hechizos igual. Ahora, el cooldown del reflejo viene a ser 25 segundos. No veo este glifo, no os lo recomendaría. Con lo cual, de las mejores combinaciones, pues ya habéis visto más o menos por encima, mis recomendaciones serían, en base a lo que está, podríais rotar, por ejemplo, aullido perforador, la carga para que tenga un segundo menos, golpes de barrido para que sea completamente gratis, intervenir en algunos casos, que puede estar bastante bien, machaque colosal ya está puesto, obligatorio. Y esas serían. El resto las hemos mencionado, pero no las veo tan importantes. Y ya como glifos menores, pues el típico de glifo de batalla, que aumenta la duración y un 50% el área de efecto. El grito desmoralizador, que aumenta la duración y también el área de efecto. Ira rabiosa, para que genere 5 puntos de ira cuando la usamos. Y ya estaría. Ahora vamos a hablar de los capeos de estadísticas. En primer lugar, tenemos el índice de golpe. El capeo del índice de golpe es un 5%, pero podremos llegar hasta un 7 si queremos evitar que los elfos nos eviten ataques cuerpo a cuerpo, ya que tienen una pasiva que reduce la probabilidad de que reciban un ataque cuerpo a cuerpo o a distancia, un 2%. Luego tenemos la pericia, que está bien, ya que hace que el objetivo esquive o pare menos, pero no es una estadística que vayamos a capear, con lo cual, toda pericia que pillemos, ya sea del PvP o de alguna parte PvE, puede estar bien. Generalmente llevaremos lo que nos dé el equipo. Y luego tenemos el temple. Dependiendo si jugamos 2 contra 2 o 3 contra 3, optaremos por un poquito más de temple. Como aquí veis, yo tengo 4739. Este temple está un poquito más orientado, sobre todo en 3 contra 3. En 2 contra 2 llevaría un poquito menos. Esto ya va en función de la season que estemos jugando. El temple que obtengamos será del propio equipo o de alguna gema que metamos. Luego tenemos también la maestría. La maestría otorga una probabilidad de que los ataques cuerpo a cuerpo activen al instante un ataque cuerpo a cuerpo extra, que infringirá un 100% del daño normal. Esta maestría está bien, pero no es una estadística que vayamos a aumentar mucho. Generalmente, la maestría que obtengamos será del equipo. Vamos a hablar ahora de la prioridad de estadísticas. En primer lugar, como hemos mencionado antes, tenemos el golpe. Deberemos capear un 5% de golpe por encima de todo. Luego tenemos la fuerza. Toda fuerza que podamos obtener es bien recibida. Luego, en una escala de orden, tendríamos el crítico. Vamos a intentar reforjar todas las partes que no nos den crítico a crítico. Luego estaría la maestría y luego la pericia, dejando la celeridad a la estadística menos importante del guerrero. Vamos a repetir. Golpe, entre 5 y 7%, luego fuerza, luego crítico, maestría y por último pericia. Vamos ahora a mirar el tema de los reforjes. Os voy a enseñar cómo se reforja el guerrero. Y así veis también el sistema nuevo que tiene implementado Cataclips. Iríamos al NPC reforjador y meteríamos cualquier parte. Como veis, esta cabeza base sin ningún reforje nos da maestría. Con lo cual, como la maestría tiene menos prioridad que el crítico, le meteríamos crítico. Pero en el caso de no capear el golpe, le meteríamos golpe. En este caso, como el golpe está capeado, le metemos crítico. El collar nos da golpe, pero tenemos el golpe perfectamente capeado, con lo cual no le quitaríamos golpe. Los hombros nos dan pericia. Pero como hemos dicho que la pericia no es tan importante en el guerrero, le meteríamos crítico, que está por encima. Y así con todas las partes. Vamos a hablar ahora de las gemas. En la gema meta, yo tengo 54 de fuerza y 3% de efecto crítico aumentado. También hay otra que reduce los efectos de aturdir. Esto ya va a gustos. En las rojas, generalmente, yo suelo usar fuerza. En las amarillas, fuerza y temple. Y las azules, normalmente no las suelo respetar, con lo cual podríamos meter fuerza y temple o fuerza, la que nos guste a nosotros. Dependiendo de si vamos a jugar 2 contra 2 o 3 contra 3, nos meteríamos fuerza y temple o temple directamente. Esto ya va a gusto de cada uno. En cuanto a los encantamientos, en casco tenemos 60 de fuerza y 35 de temple. En hombros, 50 de fuerza y 25 de temple. En pecho, 40 de temple o si somos un poquito más monos, podemos meternos 20 de estadísticas. En brazar, 50 de fuerza. En la arma, derrumblo. En los guantes, 50 de fuerza. En el cinturón, la hebilla de herrería. En los pantalones, 190 de AP y 55 de crítico. En las botas, 35 de maestría y aumento de velocidad. Como habéis observado, el warrior no lleva la cadena de desarmar en el arma, ya que gracias al bonus de las 4 partes de PVP, la duración de desarmar es reducida un 60%. Como mejores profesiones, yo tengo sastrería y joyería. Sastrería nos otorgará un bordado que da 1000 de AP durante 15 segundos con un CD interno de 45 segundos, lo cual está muy bien para tener un mayor daño sostenido y un burst en algunas situaciones. Y luego joyería, la cual nos otorgará 3 gemas de estadísticas aumentadas para poner en nuestro equipo. Cabe destacar que en última fase, si queremos tener las mejores profesiones, cambiaríamos joyería por herrería, ya que las gemas aumentan de dar 40 de estadísticas a dar 50, y herrería nos aporta una ranura extra en brazal y en guantes. Como profesiones optativas, podemos ser por ejemplo joyeros y herreros. Joyeros y ingenieros. Sastrería e ingeniería. Pero mi recomendación es esta. Como hemos dicho, a excepción de la última fase, que cambiaríamos joyería por herrería. Como mejor raza en la alianza, tenemos el humano, ya que el humano tiene el trinket como racial, y eso hace que podamos llevar dos trinkets de daño. El resto de razas están bastante por debajo, así que ni siquiera las voy a comentar. En el lado de la horda, tenemos el orco, el cual tiene una activa de daño, y una reducción de stunts, haciendo que sea la mejor raza de la horda, sin lugar a dudas. Ahora vamos a hacer un tier list de las mejores composiciones con el guerrero en 2 contra 2, ya que en 3 contra 3 no he jugado mucho y no tengo mucha experiencia. Por desgracia, el guerrero es una clase que le hace falta mucho support, ya que no tiene una gran autosanación, con lo cual, como aquí estáis viendo, no hay muchas combinaciones las cuales pueden ser viable con esta clase en 2 contra 2. En primer lugar tendríamos el paladín, con el cual sería una de las mejores composiciones. Luego por aquí tenemos el druida resto, con el cual podría funcionar bastante bien. Por desgracia, el druida resto en cataclimbs no es un geal que esté tan fuerte, de hecho, en una escala de geals estaría el último. Luego tenemos el chamán resto, con el cual podría funcionar decentemente. Luego aquí hemos metido al paladín retri, el cual tiene mucho support, pero también es un dps. Pero gracias a sus curas, su asistencia en CC y la supervivencia que le puede otorgar al warrior, considero que puede estar decente, pero no tanto como con un geal. Y luego por último lugar tendríamos el disti, que yo creo que también lo podríamos colocar en A. Mi recomendación, si vais a jugar warrior, es que lo juguéis con paladín, por encima de todo, y en el caso de que juguéis con un dps, que sea el retri. Si tuviera que hacer algún ajuste, posiblemente bajaría el druida abajo, y más o menos lo dejaría de esta forma. Es complicado posicionar el chamán o el priesh por encima, ya que los dos curan, otorgan cosas buenas y tal. Ya me entendéis, es complicado. Yo, como ya os he dicho, si jugara warrior, lo jugaría con paladín. Y en el caso de querer jugar con un dps para que sean arenas un poquito más rápido, lo jugaría con el retri, con el cual podéis pillar un rating decente. Si el retri y tú como warrior sois buenos jugadores, posiblemente podáis llegar alto. Y aquí estáis viendo el resto de clases, con las cuales creo que el warrior no tiene tampoco muy buena sinergia en 2 contra 2. Podría funcionar con deca a matar en un open, quizás con hunter bestias a un burst, con un mejora a burst, con un pollo a aguantar un poco y llegar a matar si es bien jugado, con un roguesuti a un open fuerte, con un feral a un open fuerte, con un hunter a un cc e intentar matar forzando trinket y por ahí. Pero ya estáis viendo que son combinaciones las cuales tienen pegas, no son combinaciones buenas del todo. Aquí os dejo unas cuantas con las que podría funcionar el warrior y subir un poquito el rating sin ser muy frustrante y con el resto creo que ni siquiera lo intentaría. Así que esta sería la tier list de guerrero armas en 2 contra 2. Ahora vamos a dar un repaso a las habilidades y también miraremos que nos trae el nuevo guerrero de cataclims. En primer lugar, empezando por armas, tenemos el típico abrumar de toda la vida. El abrumar, como bien sabéis, es una habilidad que no se puede bloquear, esquivar ni parar. Y además de saltar con el talento que hemos mencionado antes, gusto por la sangre cuando nos tiquea el desgarrar, también se podrá utilizar después de que el objetivo esquive una de nuestras habilidades o ataques automáticos. Actitud de batalla hará que peguemos un 5% más y reducirá el daño recibido un 5%. Atronar golpea a los enemigos cercanos en un radio de 8 metros e infringe X de daño y aumenta el tiempo entre sus ataques un 20% durante 30 segundos. Típico debufo que hace daño en área y aplica esto. Además, como bien sabéis, si tenemos este talento, si uno de los objetivos tiene desgarrar, también lo extenderemos en área. Calma mortal. Es un talento, como bien hemos comentado antes, que hará que nuestras habilidades no consuman nada de ira. Calma, muy bueno para hacer un burst en algunas situaciones y en el cual procuraremos spamear siempre el golpe heroico, ya que es un ataque que tiene un global cooldown diferente al resto. Cargar. El stun de toda la vida que metemos a distancia y como bien sabéis y hemos mencionado antes, se puede meter en cualquier actitud. Control de inquina. Obtienes un punto de ira cada 3 segundos mientras estás en combate y generas un 25% más de ira extra por el daño infringido. Derribar. Un stun que metemos cuerpo a cuerpo, el cual se puede meter al objetivo, al focus o a quien nosotros queramos. Desgarrar sangrado, el cual tendremos siempre aplicado en el objetivo y como bien hemos comentado antes, con el golpe mortal se renueva. Y también con el atronar si tenemos dicho talento. También esta habilidad nos va a proquear el famoso abrumar, el que hemos visto antes, gracias a gusto por la sangre. Especialización con armas de dos manos. Aumenta un 12% el daño infringido con las armas cuerpo a cuerpo de dos manos. Milo Tormenta. Habilidad con un coste de 25 puntos de ira que nos hace girar, haciéndonos inmunes a todo tipo de ralentizaciones, aturdimientos y roots. Así que lo podremos utilizar de varias formas, ya sea para hacer daño, unitarget, multitarget o incluso para columnear o alcanzar a un objetivo. Golpe heroico. Un ataque que inflige al instante X de daño físico. Un buen ataque para momentos de ira sobrante. Como bien dice aquí la descripción, esta habilidad generalmente la usaremos para quemar la ira. Golpe mortal. Inflige daño instantáneo al objetivo y le mete un debufo de sanación. El debufo de sanación aquí es un 25%, a diferencia que en botvk, que era un 50. Habilidad muy importante en nuestra rotación, ya que tiene varias funciones, como stackearnos la matanza. Enfurecernos con esta habilidad. Y también renovar el desgarrar. Golpear. Es una habilidad que se usa simplemente para levear, con lo cual queda completamente descartada. Golpes de barrido. Habilidad que hace daño en área, la cual tendremos si tenemos el talento. Está bastante bien acompañarla con la filotormenta. Lanzamiento destrozador. Lanza tu arma al objetivo, lo que le infringe X de daño en función del poder de ataque y reduce la armadura al objetivo. Generalmente esta habilidad se utiliza para romper el inmune del paladín o el cubito del mago. También se puede utilizar para bustear junto con el machaque colosal, ya que estos dos debufos se stackean. Con lo cual, aunque el objetivo no tenga ningún tipo de inmune, como puede ser un warrior, no está mal en un momento muerto meter esta habilidad para bustear un poquito más. Lanzamiento heroico. Un lanzamiento a distancia que, si tenemos el talento que hemos comentado antes, también silenciará. Machaque colosal. Una habilidad muy importante para hacer daño, para hacer un boost en el objetivo. Reduce la armadura y se va renovando con los ataques automáticos gracias a muerte súbita. Con lo cual, siempre que metamos esta habilidad, debería de ir seguida de una rotación de daño. Represalias contraataca instantáneamente a cualquier enemigo que te ataque cuerpo a cuerpo durante 12 segundos. No se puede contraatacar si el ataque cuerpo a cuerpo llega por la espalda. Es una habilidad que comparte tiempo de reutilización con el muro de escudo y la temeridad. Con lo cual, si tiramos, Represalias no nos va a dejar utilizar muro de escudo hasta que las represalias se acaben, como aquí habéis visto. Al igual que la temeridad, la temeridad comparte unos 12 segundos con el muro de escudo y las represalias. Si nos la quitamos, aún así no nos va a dejar tirarlo hasta que pasen esos 12 segundos. Procurar esta habilidad cuando la tiréis, dar la cara al enemigo, ya que como dice en la descripción, si nos pegan por la espalda, no contraatacaremos los ataques. Seccionar el slow de toda la vida que mete el guerrero, pero si lo aplicamos una segunda vez, rutearemos gracias al seccionar mejorado, con un CD de 30 segundos. Hay que procurar siempre tener este slow, ya que es de las únicas herramientas, junto a Ullido Perforador, en el caso de que tengamos el talento de que el objetivo nos escape tan fácilmente. Pasando a Furia, tenemos Actitud Rabiosa. Aumenta el daño infligido un 10%. Ataque de la victoria. Es un ataque que nos sana y salta cuando un objetivo nos da experiencia u honor. Estabilidad en arenas está bastante bien, sobre todo cuando matamos algún objetivo, como puede ser una pet. Berrido de convocación. Aumenta la salud máxima y también actual, nuestra y de nuestra party. Con lo cual, esta habilidad la podemos utilizar tanto para nosotros, si nos estamos muriendo, ya que aumenta la salud, como para nuestros aliados para protegerles de algún modo. Si vemos que nuestro Geal o nuestro compañero está a punto de morir, le podemos ayudar con Berrido de convocación. Ejecutar. Típico remate que se usa cuando el objetivo tiene menos de un 20% de salud y consume ira para hacer más daño, consumiendo hasta 20 puntos de ira. Gracias al talento de muerte súbita, siempre que metamos Ejecutar, conservaremos al menos 5 o 10 puntos, en función de los talentos que tengamos. Embate. Habilidad que solamente vamos a utilizar si vamos con la build de embate, el cual hace un buen daño, pero como hemos comentado antes, la build de embate a mi al menos no me hace mucha gracia. Grito de batalla. Nos aumenta la fuerza y agilidad a nosotros y a nuestro grupo y aquí, a diferencia de un botel de K, tiene un minuto de cooldown y nos da ira. Con lo cual, os recomiendo que esta habilidad, en los tiempos muertos, la vayáis spameando. Lo único malo es que también comparte CD con Grito de Orden, con lo cual, igual queremos cambiar a Grito de Orden, porque hay mucho daño en ese momento, y preferimos tener 585 más de aguante, pero está en cooldown, con lo cual hay que tener esto en cuenta. Grito desafiante. Obliga a todos los objetivos enemigos en un radio de 10 metros a centrar tus ataques en ti, duras y segundos. Esta habilidad está muy bien, por ejemplo, para los lobos del chamán. Si el chamán tira lobos, podemos tirar Grito desafiante. Los lobos nos pegarán a nosotros. Y en ese caso, si tenemos el retalatio, por ejemplo, y tiramos una filo de tormenta seguidamente, esos lobos van a ser reventados. Grito desafiante. Reduce el daño físico que los objetivos inflingen durante 45 segundos. Está bien tener debuffeado al enemigo. Dura mucho tiempo aquí el Grito. Pero algo importante a tener en cuenta aquí en Catacrims es que esta habilidad ya no saca de sigilo, con lo cual, si hay un rog en sigilo y metemos Grito Desmoralizador, no le va a sacar de sigilo. Grito Intimidador. El típico FEAR que hacemos al objetivo. Interceptar. Queda completamente descartado. Tiene mucho cooldown y lo comparte con el cargar, con lo cual, si metemos Interceptar 30 segundos de chargue, es una fumada. Ira Interna. Reduce un 50% el tiempo de reutilización de golpe heroico y rejar. El golpe heroico base tiene 3 segundos, con lo cual, si tiramos la Ira Interna, pasará a tener un segundo y medio. Algo importante es que Ira Interna y Calma Mortal no pueden estar activos al mismo tiempo. Con lo cual, si queremos tirar Ira Interna, esto tendría que ir fuera. Y viceversa. Ira Rabiosa. Lo de siempre. Nos quita el miedo, nos hace inmunes a porrazo, a incapacitaciones y también nos genera 5 puntos de ira al instante gracias al glifo que tenemos. Rajar. Típica habilidad que hace daño en área. Comparte tiempo de reutilización con golpe heroico, con lo cual, si meto Rajar, va a compartir con Heroic. En PvP, bueno, lo podemos utilizar si queremos hacer un poquito más de daño en área. Yo, sinceramente, no lo suelo utilizar, ya que el golpe heroico pega bastante más, llegando a un 25% más de daño. Así que, bueno, lo dejo a vuestra elección. Regeneración de Ira Kunda. Regeneras un 36% de tu salud total durante 10 segundos y solo se puede utilizar mientras está enfurecido. Regeneración de Ira Kunda. Nos cura un 36% de nuestra salud. Para ser usada esta habilidad, requiere que estemos enfurecidos, con lo cual, tiraríamos ira rabiosa, que es un efecto de enfurecer para que nos deje usarla. O deberíamos de meter un golpe mortal, ya que el golpe mortal, como bien sabemos, gracias al equipo de demo ericción, cuando es crítico, el mortal nos enfurece también. Bien, salto heroico, una habilidad que hace daño al impactar en el suelo y nos da una gran movilidad. Algo importante de esta habilidad es que si, por ejemplo, metemos el salto y seguidamente hacemos miedo y hay que tener cuidado, porque el salto, cuando cae, hace daño. Con lo cual, si estamos saltando y mientras saltamos spameamos el miedo, lo más posible es que cuando caigamos el miedo se quite. Con lo cual, mi recomendación, si hacemos un FEAR, que está aquí el GAL, estamos pegando aquí y queremos hacer salto al GAL, FEAR y CHARGE al que le estábamos pegando, sería saltar, medio segundo calculamos más o menos, caemos, vemos que hace el daño, metemos el FEAR al GAL y volvemos al objetivo. Temeridad otorga a tus ataques especiales un 50% extra de probabilidades de estar un golpe crítico, pero aumenta un 20% todo el daño recibido. Ahora la temeridad ya no tiene cargas. Durante toda su duración, tenemos un 50% más de crítico aumentado, pero como leéis aquí abajo, recibiremos un 20% más de daño. Con lo cual, recomiendo una macro de Cancel Aura de Temeridad, porque en el caso de que la tiremos, igual nos comemos un stun y nos interesa más quitar la temeridad, para no recibir ahí ese extra de daño. Torbellino, una habilidad que no se usa, no hace tanto daño, no la recomiendo usar, se podría utilizar quizás para sacar un rogue que se ha metido en sigilo o alguna situación así o un druida, pero para hacer daño, en PvP al menos, no la vamos a utilizar. El zurrar de toda la vida interrumpe el lanzamiento de hechizos e impide que se lancen hechizos de esa misma escuela durante 4 segundos. Si tenemos el talento, pues también silenciaremos durante 3 segundos, aunque no cortemos rama. Esto es muy molesto, si llevamos el talento este, tenemos que ir procurando meter el zurrar, ya que hay algunos casters que no castean. Y esto pues les puede putear bastante, sobre todo por ejemplo si estamos pegando al target, este es el geal, ¿no? Estamos pegando al target y le hacemos un chargue al geal, le meteríamos el pamel y volveríamos al target así con un stup, por ejemplo, aprovechando el pamel. Luego en Protection, actitud defensiva, una actitud de combate defensiva que reduce el daño recibido un 10%. Bloquear con escudo de toda la vida, consume 10 de ira, requiere un escudo, requiere actitud defensiva, con lo cual con una macro nos pondríamos en defensiva estance, nos pondría el escudo y nos tiraría el bloqueo. Además aquí dice que si tu probabilidad total de bloquear o evitar un ataque supera al 100%, tu probabilidad de bloqueo crítico aumenta la cantidad sobrante. No entiendo muy bien esta parte, pero supongo que en PvP no llegamos a ese 100% que nos está mencionando aquí la verdad. Desarmar de toda la vida, actitud defensiva, 15 puntos de ira, pues con la típica macro me deberíamos desarmar. Como he dicho antes, la Filotormenta nos la pueden desarmar y esto lo procuraremos tener en cooldown generalmente en los DPS. Ender Armadura, no hace falta que nos vendemos esta habilidad porque gracias al lifo de machaque colosal ya lo aplicamos. Machaque colosal, vamos metiendo aquí ya el Ender Armadura. Así que esta habilidad no la usaremos de forma manual, que se mete automática con el kill. Intervenir, corres a gran velocidad hacia un miembro del grupo y le intervenimos una o dos habilidades en función de si tenemos este grifo o no. Una habilidad muy importante para movilidad, para ayudar por ejemplo también a nuestro aliado. Y algo importante de esta habilidad es que ya nos requiere rango mínimo para tirarla. Antes en Bot LK a esta distancia no se la podíamos tirar a un aliado. Teníamos que estar mínimo a 5 metros, con lo cual el enemigo se daba cuenta cuando nos alejábamos o alguna cosita así. Está muy bien esto de que no tenga requisito mínimo de distancia. Maestría en actitudes, retienes hasta 25 puntos de ira cuando cambias de actitud, lo cual está muy bien, que lo hemos mencionado antes. Que por eso a mí el talento este no me hace mucha gracia porque ya retengo 25 puntos y está bastante bien. Ya que el desarmar cuesta 15, el zurrar cuesta 10, el fear cuesta 25, no lo veo tan útil. Muro de escudo, reduce el daño recibido un 40%. Requiere escudos, no hace falta que estemos en defensiva estance, lo podemos tirar en cualquier estance. Yo el muro de escudos sí que lo tengo con defensiva para recibir aún un poquito menos de daño. Y el parar, podemos parar el típico town, que lo podemos utilizar para provocar a una pet, por ejemplo. Reflejo de hechizos, reflejamos el siguiente hechizo. Se puede usar en batalla y defensiva y requiere un escudo, igual que en botel de K. Y aquí la revancha. A diferencia de botel de K, esta habilidad, al menos que yo sepa, la vas a utilizar si estás en defensiva, con escudo y espada y tal. Pero no vas a estar haciendo la danza de estancias para meter la revancha. Bueno, pues vistas las habilidades, vamos a explicaros un poquito algún consejillo, alguna rotación del warrior y tal. A ver, para empezar, generalmente si podemos no empezar con el cargar en una arena, pues mejor. Ya que nos estamos quitando una de las tres habilidades, por así decirlo, de movilidad. Así que, por norma general, a no ser que sean un doble DPS o alguna cosita así, procuraremos entrar cuerpo a cuerpo con el automático. ¿Vale? Para ya haber generado ira de open. Y pues podríamos meter, por ejemplo, el seccionar, para ya tener al objetivo ralentizado. Seguidamente, después del seccionar, meteríamos el desgarrar, para que nos proquee el abrumar ya nada más empezar, y meteríamos el mortal. ¿Vale? Para intentar enfurecernos y sobre todo para empezar a stackear la matanza. Entonces ya aquí, como estaría ya el abrumar, sería eso. Seccionar, desgarrar, golpe mortal y abrumar. Y aquí ya, pues podríamos meter el machaque, golpe mortal, abrumar, mucha ira. Llevamos golpe heroico. Mortal, abrumar, seccionar, que se va. Golpe mortal. Y eso sería, abrumar, golpe mortal, un thunderclap, una trona si queremos. Metemos también el desmoralizador para debuffar al objetivo. Y machaque, golpe mortal, abrumar, thunderclap, golpe heroico, mortal. Como estoy aquí, la calma, calma, calma mortal, heroico, spam. Abrumar, golpe mortal, abrumar, machaque. Todo con golpe heroico en la calma mortal. Mortal, golpe heroico, abrumar, mortal, abrumar. Golpe heroico, mortal, seccionar, abrumar, golpe heroico, un chargues y tal. Y lo típico. Y luego ya, por ejemplo, para bustear tenemos la temeridad. La temeridad. Y hacemos la rotación que estábamos mencionando hasta ahora, pero la temeridad es la diferencia. El Execute ha cortado al 20% de vida. Siempre que metamos el machaque colosal, seguido de una rotación de daño, a poder ser dentro con el golpe heroico, porque pega bastante. Esto si nos falta ir a grito de batalla lo podemos utilizar, o en tiempos muertos que estemos columneando, o que no alcancemos al objetivo. Lo podemos usar a distancia si un caster nos está reventando. Lo podemos también silenciar, acordaros. En nuestra rotación de daño contra caster iríamos metiendo el zurrar ya que silencia. Por ejemplo, un mago, una buena es nada más meterle el chargue, meterle el zurrar para que no pueda blinkear. Con lo cual sería chargue con el zurrar y aquí le haríamos una pequeña rotación de daño. Y luego pues ya igual se escaparía con el blink y le podríamos saltar y hacer el stun de derribar. Y aquí ya pues seguiríamos con daño. Rotación de defensivos. Generalmente a mí lo que me gusta cuando me tiro el berrido es tirarme regeneración de iracunda. Porque al tener más vida máxima, la regeneración de iracunda me va a curar más. Aquí si veis me está curando 7000 y pico y al quitarse el berrido me está curando 5300. Esto lo vas a hacer en alguna ocasión, pero no siempre, ya que estás consumiendo dos CDs en vez de uno por separado. Ya que este CD también lo puedes utilizar para tu compañero. Luego, ¿en qué momento utilizaremos ira interna? Ira interna lo podemos ir tirando si queremos a CD, sobre todo si nos están pegando a nosotros, que vamos a estar perma rage. Vamos a poder hacer un spam superior de golpe heroico porque vamos a estar todo el rato con ira, sobre todo si nos están pegando los objetivos. Y que tenga la mitad de cooldown está bastante bien. Y bueno, la rotación, gente, sería esa que os he enseñado, bastante sencilla. Como estáis viendo, el warrior no dancea, o sea, no hace danza de estantes, no va cambiando heroica, o sea, no va cambiando a batalla, rabiosa, que si defensiva. Es más, estar perma batalla y estar spameando los botones que hemos estado mencionando. Van tener desgarrar, generalmente meter el machaque a CD, mortal, abrumar, el heroico y el daño es ese. El resto ya es ir metiendo el stun, ir metiendo, por ejemplo, el zurrar y después del zurrar un stun aquí para hacer un combo de DCC. En los tiempos muertos, meternos el grito y sobre todo, lo más importante, priorizar el golpe mortal por encima de todo para que no perdamos la matanza. Y ahora vamos a hablar de las macros del guerrero. Las macros del guerrero tengo aquí la de desarmar, ¿vale? Desarmar al target y desarmar al focus. Esta macro nos pone en actitud defensiva y con el botón normal desarmaría el target y con el ship desarmaría al focus. Teniendo también un cancel aura de filotormenta para que si estamos en filotormenta y queremos desarmar, nos quita filotormenta y automáticamente desarmamos. Macro de desgarrar nos pone en actitud de batalla generalmente, ¿vale? Y pues mete el desgarrar al objetivo. Seccionar lo mismo, nos cambia de actitud y mete el seccionar. Ejecutar igual, nos cambia de actitud y hace ejecutar. El taunt lo mismo, nos cambia de actitud y hace taunt. El machaque igual, ya que solamente se puede meter en actitud de batalla y rabiosa. El lanzamiento lo mismo, nos cancela la filotormenta y nos hace el lanzamiento destrozador. El abrumar exactamente igual, nos pone la actitud para meter el abrumar. La revancha también, el interceptar lo mismo, aunque esta habilidad ni la vamos a utilizar. La carga al target y al focus y cancela la filotormenta también. El stun para el target y para el focus, que nos pone en la estancia en la cual se puede tirar. Esta para el focus, aquí esta para el target, cancelando la filotormenta si fuera necesario. Macro de intervenir, con el botón normal se lo meteríamos al mouse over y con el shift en este caso se lo meteríamos al party. Lo que haremos también para el party 2, porque estamos jugando 3 contra 3, pues vendría a ser la macro de zurrar, para el target y para el focus, con canceladora de filotormenta. La macro para equiparnos, la arma de dos manos o escudo y espada. Es esta, la de escudo y espada, escudo y espada, arma de dos manos. Y lo recomiendo es que tengamos un bindeo para esto. Luego la macro de escudo, de muro de escudo, que nos tira muro de escudo, nos usa la pierna de salud del brujo, cancela una filotormenta y nos pone en actitud defensiva. Macro de reflet, nos pone escudo y espada y nos tira reflet. La macro de salto, que si estamos en filotormenta, va a cancelar la filotormenta y vamos a poder tirar salto seguidamente. La macro del fear, nos cancela filotormenta y mete fear al targeto al focus. La macro de bloquear, nos pone escudo y espada y tira a bloquear. La macro de calma mortal, que esta macro lo que hace es que nos tira el trinket al mismo tiempo, ya que calma mortal tiene dos minutos de cooldown y el trinket también. Siempre que tiremos calma mortal irá junto al trinket de daño que nosotros tengamos, en este caso el de PvP. La macro de filotormenta, que yo con el shift me la cancelo, aunque con prácticamente todas las habilidades me quito la filotormenta. La macro de berrido, que me quita también la filotormenta, ya que en filotormenta no podemos tirar el berrido. La macro de cancel, para quitarnos la mano de protección cuando vamos con paladín, muy importante. Macro de focus, para coger focus al target. Las macros de focus arena 1, 2 y 3. Tarjetear pets. Y tarjetear arena 1, 2 y 3. Y luego aquí, que no me caben, tengo la de lanzamiento heroico al target y al focus. Y la macro de golpes de barrido, para que me ponga en actitud de batalla directamente, o en rabiosa, en el caso de que esté en defensiva. Y bueno gente, hasta aquí la guía del guerrero armas PvP. Espero que esta guía haya sido de vuestro agrado, porque madre mía, lo larga que se me ha hecho. Lo de siempre gente, perdonad si me dejad algún punto que comentar, pero joder, es que el vídeo se estaba haciendo muy, muy, muy largo. Dejarme en los comentarios que os ha parecido, que más guías queréis que traiga a este canal. Recordadle, dar un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros colegas. Y también eso gente, que sepáis que voy a estar subiendo guías de todas las clases para Cataclamps. No os olvidéis de darle a la campanita, suscribiros. Y por último, que sepáis que me podéis encontrar por Twitch, donde me podéis tirar el Prime si me queréis apoyar. Así que bueno, nos vemos y un abrazo gente. Hasta luego.